En las unidades médicas a diario se necesita sangre para los enfermos y salvar sus vidas. Los trabajadores del Centro de Salud Pedro Altamirano promueven entre los comerciantes y visitantes del sector a que se acerquen al banco de sangre a donar. La donación de sangre es muy importante para los que la están necesitando, niños hemofílicos, pacientes accidentados, pacientes con cáncer. Entonces, muchos tipos de pacientes están necesitando del apoyo de usted, de usted y de todos los que están viendo. Explicó que los requisitos para donar sangre son estar en óptimas condiciones de salud, pesar al menos 110 libras, tener más de 19 años de edad. Soy un donador activo y pues no me fijo con qué motivo soy de usar, sino con salvar vidas. La idea es de que mi sangre le sirva a otro y que podamos servir a los demás, será que venimos a servir a este mundo. Los interesados en donar pueden acudir al banco de sangre ubicado en el 7 sur de Managua. Esta jornada de sensibilización la realizan con cierta frecuencia y esta vez coincidió con el Día Mundial de Donante de Sangre, que es cada 14 de junio. Celia Méndez, Romero TV Noticias.